Las cosas en casa están mal. Hoy me di de cuenta que en casa todos mis amigos no se encontraban bien. Al parecer no están pasando una buena navidad, así que se me ha ocurrido una idea y es ser... Santa Claus por 24 horas. Así es familia, hoy le alegraré el día a todos mis amigos en casa, cumpliendo todos sus deseos y comprando el regalo que elijan para el día de hoy. Es momento de iniciar y que ustedes dejen un like ahora mismo o si no, Santa no les traerá regalos esta navidad. ¿Oyeron? Es momento de iniciar. 24 horas siendo Santa. Para esta navidad me encantaría recibir un caballo. Yo amo los caballos y me encantaría un caballo de raza. Es que son tan lindos y por favor que se den un rato. Gracias. ¿Yo qué? ¿Quiero? Quiero un auto. ¿Saben por qué? Porque así no me demoraré tanto móvil si no me des de mi ciudad hasta la ciudad de Parcel. Y así podré compartir mucho más tiempo con todos mis amigos. Para esta navidad me gustaría una moto deportiva. Una Kawasaki ZH-2R. Aquí arriba les voy a dar una preferencia. ¿Qué me están grabando? ¿Acaso me la van a comprar? ¿Qué me están grabando? ¿Escucharon negra? ¿Me escucharon negra? ¿Qué quiero para navidad? Obviamente lo tengo súper claro. Lo que quiero para navidad es una cámara cinematográfica. Creo que es la última de Sony y tiene un costo entre 20 mil y 30 mil dólares. Con eso podré grabar los mejores videos del mundo y tomar las mejores fotografías. ¿Por qué te tengo que decir qué quiero de navidad? Se supone que eso es un secreto entre Santa Claus y yo. Porque cumplieron todos tus deseos. No, pero ella sí me ve. ¿Santa? ¿Quieres terminar el año ganando uno de estos increíbles premios? Todo lo que debes hacer es descargar el juego oficial de Parcerico. Huye del payaso de la Deep Web. Registrarte con tu cuenta real de Instagram y tu nombre. Y obtener el mayor puntaje posible antes que acabe el año. Los tres mejores puestos se llevarán estos increíbles premios. Para el primer lugar, un asombroso Xbox Series X. Para el segundo, este iPhone 14 Pro Max. Y finalmente, para el tercer lugar, este genial Nintendo Switch. Los ganadores serán anunciados en la noche del 31 de diciembre. Participa ahora. Mejores puntajes del día. No te amo, Papá Noel. Pues en realidad no soy Papá Noel. No te ilusiones tanto, 19. ¿Qué? ¿Quién eres? Soy parte. No eres parte, tú eres Papá Noel. Sí, opening. Soy parte. No, no soy papá Noel. Ok, voy a hacer papá con él para ti. Chessy, me voy a ver. Sí. Mira. No. ¡Mira! No. Ok, ¿qué le vas a pedir a Santa? Yo quiero una cuatrimoto, un iPhone 15 de Mac, una Ford Raptor Expedition. ¿Qué más? Quiero viajar de tu mamá y tener dos pasiones. Está bien. Vamos con el siguiente. No, pero también quiero unas zapatillas. No me voy a hacer una chaqueta, una camiseta de ver, ¿qué te da? Ok. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, voy a mirar si puedo acordarme de lo que pediste. No, no, no. Por favor, me traes. ¿Quién me vi? No soy Santa porque aproveches tanto de mí. No te puedo ver. 24 horas siendo Santa. Después de haber escuchado a cada uno de mis amigos, estuve reflexionando por varios minutos acerca de lo que ellos me dijeron. Y no voy a creer que la Navidad se ha convertido en algo tan materialista, donde nos importa más lo material que el compartir en familia. Así que he decidido cambiar el rumbo de este plan. No, no, señores. No podemos permitir que esta Navidad se convierta en una Navidad materialista. No, señores. La esencia de la Navidad es compartir con tus seres queridos. Y también... Es importante abrocharse el cinturón de seguridad cuando contuscas no sean irresponsables como este Santa. Familia, la esencia de la Navidad es compartir con tus seres queridos. Compartir el tiempo que no aprovechaste durante todo el año en esta época tan especial es imperdonable. Así que, familia, se me ha ocurrido esta otra idea para enseñarles una lección a todos mis amigos en casa. Así que voy a hacer algo muy especial y es atropellar al señor de la moto. No, mentiras. No se crean. No estoy tan loco. Voy a hacer algo más familiar, más amigable. Ya van a ver. Espérense un poquito y no se salten ni un solo minuto de este video. ¿Qué quieren? ¿Un iPhone 15? ¿Un auto? ¿Una cámara de 30 mil, 50 mil dólares? ¡Oh, Dios! Están locos. ¿Desde cuándo Navidad se ha vuelto tan, pero tan material, por Dios? Si antes lo ideal era encontrarse con la familia que estaba en el otro extremo del mundo. Así era. No puede ser. Es momento de salvar la Navidad y que todo vuelva a como era antes. Recuerda que no te quiero, sino que te amo de corazón. Parceritos y parceritas, siempre estoy sin y necesitas. Siempre piensa positivo. Recuerda que mañana será mejor. Parceritos y parceritas, siempre están en mi corazón. Parceritos y parceritas, siempre están en mi corazón. Parceritos y parceritas, siempre están en mi corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Vieron que papá Noel está en casa? ¿Le dices o le dices? ¿Qué le dices? 19, no es papá Noel, es parcer. No digas mamá, no es papá Noel, no es papá Noel. Pájame, está bien, si es papá Noel. Muy bien. 19, lo que tienes que saber es que papá Noel. ¿Qué mamá les vas a decir tú? No, pues que papá Noel. ¿Papá Noel qué? ¿Papá Noel qué? Te quito esa papá. Ay, la mejor persona de mí, no. Para saber que papá Noel ni existe. Papá Noel sí existe. Sí, te voy a hacer sin la suerte de pientes. 19, pero ese no es ese es parcer. ¡Que no es parcer! Ya, 19, en serio, sí es parcer. Alguien me hable con la verdad y es re para que entiendan las cosas. 19, no es así, no es así. 19, no es así, no es así. Vomitamos esa parte de papá Noel. ¿Y qué? Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Quiere pedir a una papá Noel? Nos va a traer regalos. Bueno, lo de los regalos sí está interesante y yo pedí una cámara que cuesta 20 mil dólares. ¡Guau! Yo le pedí a papá, señor, que es una moto. ¿Qué, mamá? ¿Es aquí? No, mamá, no es. Muy bien. Yo le pedí un caballo. ¿Qué? ¿Qué? Un caballo. ¡Es la sirena, ya viene camino! ¡Sí, sí! ¡Ay, qué emoción! Yo le pedí una Ford Raptor Expedition modelo 2024. Creo que Ford es una cosa... Y Expedition es otra. No di team no nada contra ella. Dos, si, am Sus. ¿Escucharon? A ver. ¿ earlier? Un peluche de Pokémon. Igualmente es un peluche de 19. ¿Tú qué trajiste? No, yo trají nada, yo pedí también un carro para puertas por tal vez más rápido a la ciudad. Vamos a pedir carros a Papá Noide. Mamm... en el barrio pero si la sidera no quiere molestar a Sánchez deja de pastillar cuantas manos vas a tener y mejor bajemos te parece? alistémonos el de papá no es 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 ¡Familia! ¡La Navidad ha llegado a casa! ¿Qué? No, no puede ser cierto ¿Y qué tal familia? ¿Les encantó la sorpresa? ¡Sí! ¿Dónde son nuestras hijas, Papá Noel? Pues este es el regalo El regalo del compartir, de disfrutar lo sencillo Eso me suena a excusa de tacaño ¡No! ¡No! ¡Esparce disfrazado de Papá Noel! ¡Por eso no nos trajo los regalos! ¡Siempre he sido yo número 19! Pero lo llevamos diciendo desde hace mucho ¡Pues eso sí! ¡Soy yo! Chicos, vamos a disfrutar de lo sencillo ¡Vamos a disfrutar de nuestra compañía! ¡Ey! ¡No soy tacaño! Eso es pura excusa para decir que no querías gastar dinero ¿Verdad? ¡Parse nos va a sorprender! Porque está haciendo un video de empacando los regalos en formas distintas ¡No! ¡No se crean! ¡No se crean! ¡Abre, abre! ¡Panetón! Eso no es ninguna cámara No, no hay ninguna cámara ahí ¡Es una torta! ¡Es una torta! ¡Para disfrutar hasta la cámara! ¡No! ¡La van a romper! ¡Es una torta! ¡Chicos! Y aquí no veo las llaves de mi camioneta Hay que compartir, hay que disfrutar Por eso organicé esta cena ¡Y las mamadas! ¿Dónde están los regalos? ¡Ah! ¡Se me olvidaba algo importante! Creo que sí traje un regalo ¡Es un carro! ¡Es un carro! ¡Sí, sí, sí! ¡Es un mío, ¿verdad? ¡Sí, es un mío, parce! Chicos, espérenme aquí No me voy a demorar Yo apuesto que es mi regalo No es mi vehículo ¡Este regalo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Sí, traje ¡Caballo! ¡Ay! ¡Se está tomando! ¡No! ¡No! Chicos, yo creo que hay que mantener distancia Pero no voy a agarrar ninguna ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Ay, es un caballo! ¡Mira, es un caballo! ¡Es un caballo que había pedido! Pero no importa, es un caballo Y está precioso ¡Ay, gracias! 24 horas siendo santa Creo que fue una pésima idea El entrar el caballo a casa Porque arruinó toda nuestra cena Pero lo importante es que tenemos Una nueva mascota en casa ¡Sí! Ahora, hay que ponerle un nombre Yo lo quiero llamar payaso de la deep web ¡No! Hoyito.exe ¡No! Más bien que los parceritos y parceritas Comenten aquí abajo ¿Qué nombre le ponemos a este nuevo caballo Que tenemos aquí en casa? Yo creo que se llama Fercho ¿Fercho? ¡Caramelo! ¡Sí! ¡No! Que se llame Caballo Rápido 2 ¡Wow! Ese nombre está feo ¿Tú cómo te quieres llamar? Fernando Tiene cara de Fernando No, pero ¿no has visto que a los caballos Los llaman Dulcinea? Eh, Relámpago Eh... ¡Relámpago! ¡Relámpago! ¡Le levantó las orejitas! Creo que se va a llamar Relámpago ¡Relámpago! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta! ¿Qué pasa si no nalguemos y hago? ¡No! 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 ¿Qué sirve? ¡No! ¡No! ¡No!